La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, como todos los domingos. Venimos a compartir con ustedes las riquezas, las cosas hermosísimas que los jóvenes nos dan, que los jóvenes nos ofrecen. Y eso reanima a la comunidad, a cada uno de nosotros, con esas cualidades y riquezas que nos van mostrando. Y ustedes, queridos amigos, tienen que adivinar dónde nos encontramos desde este domingo. Hoy vamos a tener una serie de programas desde el interior del Paraguay, de nuestro país. Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en estos domingos, estará emitiendo para toda la familia y para todos los jóvenes desde el interior del país. Y en esta oportunidad nos encontramos en Hernandarias. Muy bien, entonces, aquí, desde esta hermosísima ciudad y desde un colegio también que llevan adelante, las hermanitas nos han invitado. Y así también a todos ustedes les damos esa oportunidad. Invítenos porque Jóvenes para los Jóvenes estamos recorriendo y queremos llegar y mostrar tantas cualidades, tantas riquezas, lo lindo que pueden ofrecer nuestros jóvenes. Y entonces ya le vamos a invitar y le vamos a presentar aquí a ustedes el invitado del día de hoy. Entonces, queridos amigos, aquí les presento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, padre. Buen día, buen día. ¿Cómo andamos? Sí. ¿Cómo te llamas vos? Vamos a presentar. Yo soy Matías Pereira Villalba. Soy de la ciudad de Hernandarias. Soy arpista, guitarrista y cantante. A la cuenta, también guitarrista. Entonces, aquí estamos solamente con el arpa todavía, ¿verdad? Sí. Bueno. Y a ver, tu familia, ¿cuántos hermanos son? Yo, estamos tres. Tres hermanos. ¿Y vos qué sos? ¿El mayor, el menor, el del medio? Yo soy el menor. ¿El menor de todos? Sí. ¿Y en tu familia hay algún arpista, algún guitarrista? Hay un arpista. ¿Arpista? Yo también, que es mi primo. Ah, tu primo. Sí, que de hecho también él me enseña. ¿En serio? Sí. O sea, que él es un poquitito más avanzado. Más avanzado. Mayor que vos. Sí. ¿Cuántos años tenés vos, Matías? Yo tengo 17 años. 17 años. ¿Y qué tal? ¿Terminaste el colegio o estás todavía concluyendo? Estoy concluyendo mi tercer año. Tercer año. En el colegio Juan Pablo II. Juan Pablo II. ¿Y quiénes llevan adelante ese colegio, Matías? Las hermanas hijas de la misericordia. Hijas de la misericordia. También en Asunción, aquí nosotros conocemos. En Asunción están también las hijas de la misericordia. De los nuestros cinco. ¿Vos conocés algo de Asunción? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Visitaron ustedes alguna vez también la obra de las hermanas así en otros colegios? ¿Algunos encuentros tuvieron por ahí o no? Yo todavía no tuve la oportunidad, pero sé que algunos de los otros grupos tuvieron esa oportunidad de ir a algunos puertos. De participar entre los jóvenes, etcétera. Matías. Porque cuando uno es harpista, algunas veces se le llama por todas partes. Sí. Un encuentro aquí, otro encuentro allá, etcétera, para animar un poco a los compañeros. Bueno, entonces en tu familia tres hermanos son ustedes. ¿Todos varones? Dos varones y una mujer. Tengo una hermana. Una hermana. Sí. ¿Y vos sos el paja güey? Sí. ¿Y tu hermana qué, en el medio o la mayor? Ella es la mayor. Mayor de todos. O sea, es la mujer la que le da una capeteza. Sí. Bueno. Muy bien, Matías. ¿Y en tu casa misma? Tu primo me dijiste que es también harpista. Sí. Y te está ayudando. ¿Cómo se llama tu primo? Él se llama Eduardo Calonga Villalba. Calonga Villalba. Y, pero él ya es así conocido un poco con el arpa o...? Él ya viajaba a muchas partes. ¿En serio? Sí. Él ya estuvo en Alemania, Francia, Italia, México, Taiwán, como representando a Paraguay como harpista. ¿Cuántos años tiene tu primo? Tiene 21 años. ¿21 años? A la cuenta. ¿Y ustedes se llevan muy poco entonces? Sí. ¿Y cómo es el que es ya tantos lugares? ¿Y vos por dónde ya te fuiste? Asunción. ¿Asunción? Santa Rita. Santa Rita. De Ipacaraí. De Ipacaraí. ¿En el festival? ¿Festival de Ipacaraí o...? Sí. En Itaquerío me fui al festival del Tereré. Ya. También me fui por Brasil. ¿A Brasil? Sí. ¿En qué parte de Brasil? Acá en Foz de Iguazú, en el Hotel Bourbon. ¿En serio? Ah, mira. ¿Y ahí qué hiciste también presentando? Sí, presentando el arpa. Este, con música. ¿Vos se farán también el portugués aquí o no? Es un nao, un nao. Es un nao, un nao. Porque todos dicen los que son fronterizos, todos hablan portugués. ¿Mentira eso? Tenemos una noción de lo que es el portugués, pero no tan fluido. Ya, ya, ya. Pero saben por lo menos. Sí. Ven la televisión y otras cosas más de la cultura brasileña. Bueno, entonces, decime un poco, Matías. Entonces, tres hermanos, tu papá y tu mamá, ¿qué andan haciendo ellos? Mi papá es profesor de matemáticas en la Universidad Nacional del Este. Ah, ya, ya, ya. Y mi mamá está por siempre por casa. ¿Ah, sí? Sí. Es la que él les pone un poco en la vereda. ¿Y vos cómo te consideras como hijo? Estudioso, ¿qué tal? Le voy a preguntar después a la hermanita. No me hagas mentira ahora. Y después, a ver si le puedo contactar a tu mamá y a tu papá por ahí. Estoy en el medio. ¿Cuántos compañeros son ustedes, Matías, ahí en tu curso del tercero? Somos 15. ¿15 jóvenes? Sí. Ya. Bueno, así entonces estamos conversando aquí con Matías. ¿Tu apellido cómo es, Matías? Pereira Villalba. Pereira Villalba. Entonces, él es harpista, me dijiste guitarrista. Sí. Bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Cantante. ¿Cantante también? Sí. A la cuenta. Entonces, aquí tenemos que ver. ¿Y grabaste ya algún disco o tenés algún video? ¿Por ahí? Tengo un disco grabado con mi grupo del Centro Cultural. ¿En serio? Sí. Hace años ya hicimos eso. Ya. Bueno, entonces tenemos que presentar un poco a ese grupo. ¿Todos son jóvenes? Sí. ¿O algunos ya son un poco mayores? Ya, ya son mayores. A mayores algunos, ya. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. O sea, que ellos te pidieron también que te integres al grupo de ellos. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, así entonces estamos conversando con Matías. Estamos en Hernandarias. Yo les vuelvo a repetir a todos ustedes, queridos amigos, querida familia, queridos papás y sobre todo a ustedes, queridos jóvenes, todos de cualquier lugar del Paraguay pueden llamarnos porque nosotros entonces ahora estamos comenzando con una gira porque queremos mostrar las cualidades, las riquezas. Y estamos comenzando de nuevo ahora por Hernandarias. Entonces, en estos días estaremos escuchando a muchos jóvenes, lindos jóvenes, buenos jóvenes que están queriendo dar ese granito de arena para la comunidad. Nosotros entonces vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Les invito a formar parte de la Fundación Ñambel Yarañeeé! Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñambel Yarañeeé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Amén. 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 Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos hoy en este día compartiendo con Matías Takurupucú. Eso me gustó, Che, Takurupucú. Pero ya no se dice más o se utiliza mucho, ¿no? No, poco se conoce. Poco se conoce. Yo, por ejemplo, ahora primera vez, por eso te dije, me desayuné, me merendé, me almorcé y todo con este nombre. Takurupucú. Era Hernandarias, entonces, el nombre ese. Y usted también tiene que procurar hacer volver ese nombre. O ya nadie quiere. Todos quieren llamarse Hernandarias. Sí, todos. ¿Así? Sí. ¿Cómo se le dice al que vive en Hernandarias? Hernandariense. Hernandariense. Sí. Y si es de Takurupucú, ¿cómo sería? Takurupucúense. Sí. Qué calidad que va a ser. Ojalá que los paraguayos de nuevo reavivemos nuestra lengua. Qué espectacular sería. Si todos hablamos en guaraní, ¿eh? Sí, ¿verdad? De nuevo. Bueno, hablando de guaraní, las músicas. Vos dijiste músicas paraguayas. Y también el canto que estás un poco practicando. ¿Y eso hacia dónde va? Hacía músicas guaranías, polcas. Polcas. En guaraní, en chamamé. Sí, también. ¿Y el chamamé vio de paraguayos? Sí. ¿Copia? No, de hecho que es paraguayo. Ah, ¿es luego paraguayo? Sí. Después adoptaron los argentinos ya del chamamé. Ah, mira un poco, Chávez. Bueno. Bueno, ¿y vos qué querés estudiar cuando, ahora que estás terminando ya? Este año terminada, ¿verdad? Sí. Tu tercero de la media. ¿Y qué tal va tus notas? ¿Estás bien paginado? Y vamos por ahí. ¿Vas por ahí? Bueno, voy a preguntarle por ahí a las hermanitas a ver qué tal andamos. ¿Y vos cómo te considerás? ¿Un chico bueno, obediente, responsable o sobre eso, hombre? ¿O rebelde? Y yo, bueno, tranquilo. Tranquilo. No, es que le crea mucho problema ahí a las hermanitas, ni a los profesores. Bueno, pero te iba a preguntar, cuando termine el tercero de la media, ¿qué es lo que vos estás queriendo hacer, querido amigo Matías? Mi sueño es estudiar música. ¿Música luego? Sí, aunque sea difícil, yo quiero batallar con eso, quiero vivir de eso, que es lo que me gusta, lo que me apasiona. O sea, cuando hablas de música, ¿cómo sería? O sea, ¿ir a un conservatorio? Sí, eso me gustaría muchísimo. ¿Y eso tiene usted aquí en Tacurupucú? No, no, no tenemos. No, hay conservatorios. Pero hay conservatorios acá en Hernandarias. ¿En Hernandarias? Sí. Ah, ya, ya. ¿Y o en Ciudad del Este, verdad? Sí, ahí también. Ya. ¿Y cuántos kilómetros están en Andarias de Ciudad del Este? Y... ¿Dónde le he quedado? ¿Unos...? ¿15? ¿20? 6 a 7 kilómetros. 6 a 7 kilómetros. ¿A la cuenta? ¿A pie te puedes ir entonces? Sí. ¿Corriendo? ¿Chotando? Está bien. Bueno, pero entonces, y querés vivir, dijiste la música. Entonces eso quiere decir una buena especialización. Sí. Y claro, en todo conservatorio siempre se aprende algún instrumento, ¿verdad? Claro, claro. Entonces ahí vos, este, ¿qué es lo que tenés que seguir perfeccionando? ¿El arpa o otros instrumentos también? Más instrumentos, ¿verdad? Más teoría. Ah, ya. Sí. ¿Y qué es más difícil? ¿La parte práctica o la parte del solfeo, la parte teórica en la música? Más es la práctica. ¿La práctica? Sí. ¿Eso es lo más difícil? Eso es lo más difícil. Lleva más tiempo. Ah, ya. Y para una música, por ejemplo, te lleva varios días perfeccionar esas músicas. En serio. Bueno, lugares donde fuiste, Matías, a mostrar tu arte. Dentro del Paraguay, ya te fuiste también ahí del otro lado del charco, como decimos, ¿verdad? Sí, sí. A Fos de Hueso. ¿Dónde te fuiste? A ver, comenzamos, recordamos un poco más o menos. ¿De qué año? Desde... ¿Cuántos años tenías? Yo en el 2018. 2018, estamos en el 22, menos cuatro años. Sí, fui a Asunción, en una parroquia, de hecho. ¿14 años tenías vos? Sí. Y era la parroquia Niños Jesús de Praga. Claro que le conozco, cerquita estamos. En su fiestra, ¿verdad? Nos fuimos a tocar ahí, a los bailarines también. ¿En serio? Sí. Muy... ¿Y qué tocaste cuando haces? ¿El arpa? El arpa, ya. ¿Y con qué música le deleitaste? Recuerdos de Upacaraí, que es un clásico, Mi noche sin ti, algunas polkas. Lo más clásico. Lo más clásico, sí. Bueno, y normalmente, eso te iba a preguntar, ¿con qué músicas normalmente, por ejemplo, se comienza con el arpa? ¿Qué músicas son? Porque seguramente hay que comienzan con las más fáciles, ¿verdad? ¿O no? O ya comienzan luego con lo más difícil. A mí me gusta empezar con guaranías. ¿Con guaranías? Lento, empezar lento, orientizar, después ir con polkas. Para que no te apures demasiado tu dedo. Y ir calentando ahora. ¿Y cuál fue la primera música, la primera guaranía? ¿Qué te acordás? Mi primera guaranía que aprendí porque fue de Recuerdos de Upacaraí. ¿Recuerdos de Upacaraí? A mi papá le encanta esa música porque él es de esa ciudad. ¿Ah, él es de Upacaraí? Sí. ¿En serio? Pereira, me dijiste. Sí. Porque mira que yo estuve en Upacaraí cuatro años. Y la mujer 35, Don Bosco. Ahí estaba. ¿Conocés? Sí. ¿Estuviste? Sí. ¿Qué hiciste por ahí? Y tengo familiares por ahí. Tengo familiares en Upacaraí. Ah, y claro. Si tu papá es de ahí, evidentemente. ¿Tu abuela vive todavía? No. ¿Tu abuelo tampoco? Tampoco. ¿Pero tíos, etcétera, tenés ahí? Sí, tengo tíos. ¿Hacia dónde? Me dijiste Itagua, Upacaraí. ¿Y Guasubirá, entonces? En Itagua yo tengo tías. Ah, en Itagua, sí. Ya, ya, ya. Qué bien, Che. Qué interesante. Bueno, entonces sí estamos conociendo un poco a este joven. ¿Cómo se pone la nota Do? Mostramos un poco con tu dedo, quiero ver ahí. ¿Cómo se pone? El Do. Do. Do, porque aquí que ponen arpegio, ¿verdad? Se divide en colores. Ah, en colores. El azul oscuro o el azul, esos son Do. Ah, Do. Ah, ya, ya, ya. Y este es una octava, así. Claro. Ah, entonces Do, Mi, Sol, Do. ¿Eh? Do, Mi, Sol, Do. Do, Mi, Sol, Do. Como si fuese el piano. Sí. Do, Mi, Sol, Do. Es muy similar. Ya, muy similar. Bueno, entonces así estamos con Matías Pereira, él es harpista, guitarrista, cantante, está en el tercero de la media y quiere seguir, dice, ¿cuándo termina? ¿Qué cosa? La música. Muy bien, el arte. Muy bien, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Contactos al WhatsApp 0981 50 5036. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Apti por cursos 40.000 guaraníes. ¡Gracias! 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 ...en algún centro de la cultura. Otro lugar donde te fuiste a mostrar un poco el arte. En Foz de Iguazú... ¿Y qué tal ahí? ¡No menino! ¡Todo bien! ¡Queremos escuchar! De hecho, en el lugar donde nos fuimos, ahí era ese hotel... No había brasileños. Yo pensé que te iban a alabar y aplaudir en portugués. No, no, no... Eran todos paraguayos. Eran asiáticos. Ah, asiáticos. Bueno, y en ese lugar entonces, Matías, ¿para quién ustedes fueron a representar la música paraguaya? En ese lugar no había brasileños, sino que había asiáticos. ¿Asiáticos? Entonces no escuchamos ahí en portugués nada, ¿verdad? De los pedidos. ¿Y quiénes eran esos asiáticos? O sea, ¿de dónde venían? ¿Chinos? ¿Japoneses? ¿Coreanos? Japoneses eran. Ah, ya. Japoneses, sí. Y ellos son más devalorables, de hecho, que el arpa. ¿En serio? Me encanta el arpa. El arpa, sí, sí, sí. Y nos aplaudieron mucho, de hecho, cuando tocamos. ¿En serio? ¿Y cómo fueron? ¿Ustedes son un grupo también de muchos arpistas o solo vos estabas con el arpa? Éramos muchos. Ya. ¿Y cómo presentan? ¿Todos juntos tocando o uno a uno se va presentando? Todos juntos. Ah, todos juntos. Sí, es mucho más hermoso escuchar el arpa cuando es en un conjunto. ¿En serio? Sí, sí. De hecho, que el Paraguay tiene el récord Guinness del conjunto de arpa más grande del mundo. Ya. Bueno, y ese es lo que yo te había dicho. Y ese creo que era por el centenario que se hizo. Que no sé cuánto eran, 400 por ahí, ¿verdad? ¿O más? 420 arpas. ¿Viste? ¿Viste que no me olvido? Más o menos. Yo estaba en el extranjero cuando eso. Pero escuché y apareció ahí por primera vez. Salió en todas las noticias del mundo. ¿Yo estaba en Israel cuando eso? Y apareció, sí. Y ahí entonces apareció, ¿verdad? En la noticia. En Israel, imagínate vos. Porque entró en el libro Guinness. Sí. ¿Verdad? Y que decía justamente, en hebreo decía, ¿verdad? Que Paraguay, entonces ahí con... y mostraba. Y de eso es lo que te estaba hablando. Cataldo, Luis Sarán, creo que también estaba. Luis Sarán. Y todo eso, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Muy interesante. Bueno, y ahora un mensaje, Matías, para los jóvenes, tus compañeros, para los papás y para todos los que hoy están siguiendo nuestro programa. Para los jóvenes principalmente, algunos a los que les gusta la música. Quisiera que no tengan miedo, ¿verdad? Porque sé que acá en Paraguay no se valora mucho y vivir de la música es difícil. Y también a los padres, ¿verdad? Que apoyen a su hijo, que les gusta la música. Apoyen. Es difícil, pero no imposible, como dicen, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y esfuércense, ¿verdad? Con la música, si es que les apasiona. Hagan lo que les apasiona, lo que les gusta, lo que aman. No tengan miedo. Implica, vos dijiste, implica mucha disciplina, verdaderamente. Sí. ¿Ah, sí? Que, por ejemplo, tenés que levantarte temprano o tenés que ser perseverante o tenés que olvidarte de muchas otras cositas y de entrar mucho en internet, tu celular, Whatsapp. Hay que ser perseverante y paciente, ¿verdad? Porque alguna vez si al practicar no te sale, ¡ay! No me sale luego. No, no te sale luego. Dejas todo. Dejas todo, ¿verdad? Pero si le tomas unas horas de práctica, vas a lograr. Y vos tenés, por ejemplo, un horario también, así que cómo te organizás tu día, tu jornada, para decir, bueno, ahora le voy a dedicar a la música, ahora le voy a dedicar a la matemática, ahora le voy a dedicar a la literatura, ahora le voy a dedicar a la ciencia natural. Sí, sí. ¿Tenés ese horario o no? ¿O así nos vamos a un menos? Así nos va porque es difícil, ¿verdad? ¿Ah, sí? Y cuando me da tiempo para la música, yo aprovechas todo. Aprovecho todo. Ya. ¿Y qué pones primero, tu música o tu escuela ahora, tu colegio? Ahora mi colegio porque estoy ya terminando, ¿verdad? Claro. Y me va a ayudar mucho para que tenga buenas notas ahora. Claro. Buenas notas. Bueno, así entonces estamos con Matías Pereira Villado. Estamos en la ciudad de Tacurupucú, es decir, Hernandarias. Y hablamos, si se dan cuenta, queridos papás, queridas mamás, queridos jóvenes. Qué lindo, qué lindo hablar con jóvenes que tienen esta pasión y este deseo. Y más sobre todo a mí también me gusta mucho porque es la música, el arte. Y esto es lo que a cada uno de nosotros nos llega a lo más profundo del corazón. Así es que Matías, muchísimas gracias en tu presencia. Y también el hecho de compartir con nosotros el arte, ¿verdad? Esa cualidad y riqueza que Dios te ha dado y puesto en el corazón. Y espero vernos más. Y te voy a llamar por ahí en alguna oportunidad, para otras cosas más. Entonces, y mostrar al mundo, mostrar, sobre todo comencemos con nuestro país, con nuestros jóvenes, con nuestras familias. Y como siempre, nosotros terminamos nuestro programa con una reflexión bíblica. Y en esta oportunidad queremos leer y queremos compartir con ustedes el Salmo número 150. Estemos atentos. El Salmo 150, el salmista canta y alaba al Señor diciendo, alaben a Dios en el santuario, alábenlo en el firmamento de su poder, alábenlo con sus hechos portentosos, alábenlo por toda su grandeza, alábenlo con fragor del cuerno, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con danzas y tamboriles, alábenlo con mandolinas y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos triunfales, alábenlo con platillos triunfales, aláben al Señor todo ser que respira. Qué lindo entonces lo que el salmista canta. Y eso es lo que estamos compartiendo aquí con Matías, ¿verdad? Entonces el arte y todo lo que está haciendo Matías y todos los jóvenes y todo lo que les gusta, la música, son llamados y somos llamados justamente de alabar a Dios con nuestras cualidades, con nuestras riquezas. En este caso, con la música, con el arte, con la danza, con los tamboriles. Muy bien, y así nos vamos despidiendo como siempre y les dejo la bendición del Señor que nos ayude a dar ese paso tan importante como nos decía aquí nuestro amigo Matías, con la perseverancia, ¿verdad? Una cosa tan importante y sobre todo con esa pasión, como decía, de seguir aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes en Familia.